¿Ganar un Oscar o ganar un Grammy? Los dos creo, pero bueno, vamos por el Grammy. ¿Pizza o helado? Helado. ¿Comer con hambre o dormir con sueño? Dormir con sueño. ¿WhatsApp o Instagram? ¿WhatsApp? ¿Noche de Netflix o noche de coliche? Netflix. ¿Julian o un tarro de Nutella sin engordar? Julián, no me gusta la Nutella. ¿Hablar cinco idiomas o leer mentes? Hablar cinco idiomas. ¿Viajar y no volver? ¿Nunca salir de Argentina? Dificilísimo. Viajar. ¿Playas o nieve? Playa. ¿Cocinar? ¿Pedir delivery? ¿Pedir delivery? ¿Juana o Emma? Ay. Juana porque fue el primero.